¿Cómo cambiar la fecha de publicación en Instagram? ¿Será esto posible? Bueno, les voy a decir que esto no es posible, ya que dentro de nuestra aplicación de Instagram no existe ninguna opción que nos permita cambiar la fecha de las publicaciones. Una vez que hagamos alguna publicación quedará eternamente con esa fecha. Pueden notar que uno coloca una publicación y aparece en la parte inferior la fecha de la publicación y así permanecerá para siempre. Si quieren cambiarla lo que tendrían que hacer es eliminar la publicación y volverla a hacer pero la fecha que les saldría sería la fecha del día en que la vuelvan a hacer. Si ingresamos en nuestra cuenta de Instagram y nos vamos acá en la parte superior a los ajustes vamos a poder observar que en ningún lado tendríamos una opción que nos permita cambiar la fecha de nuestras publicaciones. Por lo tanto las fechas siempre van a permanecer tal cual en la fecha que colocamos la publicación.